Cite tres características de cómo presentan Wagner y Nietzsche el libro. En el libro Nietzsche le dedica una sección a Wagner, llamada Prólogo a Richard Wagner. Aquí se pueden destacar ciertas características, tales como, primero, al arte y no a la moral se le presenta como una actividad propiamente metafísica del hombre. 2. Una tesis agresiva que reaparece en varias ocasiones en el texto, donde se plantea que la existencia del mundo está justificada como fenómeno estético. 3. El libro conoce solamente a un dios artista, que es completamente amoral y está desprovisto de escrúpulos, y que con la creación de mundos se desinhibe de la necesidad implicada en la plenitud y la sobreplenitud del sufrimiento de las antítesis en él acumuladas. ¿Qué caracteriza al mundo dionisiaco? El mundo dionisiaco está construido alrededor del dios griego Dionisio, caracterizado por el arte no escultórico de la música y asociado al desenfreno. Con la analogía de la sensación de embriaguez, se describe a la esencia dionisiaca como aquella cuando las emociones se intensifican y se llega a un completo olvido de sí mismo al desaparecer todo lo subjetivo. En este mundo, el hombre se siente dios y ha dejado su faceta de artista, pues se convirtió en una obra de arte en sí mismo. ¿Qué caracteriza al mundo apolíneo? El mundo apolíneo gira en torno a Apolo, domina la bella apariencia del mundo interno de lo que se conoce como fantasía. La imagen del mundo apolíneo se ve reflejada en una limitación mesurada, fuera de toda emoción descontrolada o salvaje. El hombre del mundo apolíneo ha alcanzado una expresión sublime de confianza, dentro del principio de individuación, hallando placer y sabiduría en relación con la apariencia, y en sí con el simbolismo de belleza. ¿Cuál es la relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco? En sí, el desarrollo del arte está relacionado a la dualidad del mundo apolíneo y del dionisiaco. Con ambas divinidades artísticas, se entiende la existencia de una antítesis en el mundo griego, pues ambos mundos son distintos. Sin embargo, aún con las notables diferencias, marchan a la par y se complementan para generar una obra artística, involucrando a ambos mundos. A decir verdad, lo apolíneo y lo dionisiaco se consolidan como potencias artísticas que nacen de la naturaleza misma, sin una mediación del hombre y donde el artista guía sus instintos artísticos en base a la satisfacción y se vuelve un imitador. ¿Por qué Nietzsche afirma que triunfó la razón a través de la ciencia sobre el mundo dionisiaco? Debido a Sócrates y la creación posterior de distintas escuelas, la ciencia adquiere su cualidad universal y expande su red común de pensamiento a todo el mundo, llegando a cambiar la historia misma. Gracias a la base teórica, que permite el escrutinio de las razones de las cosas y la separación del conocimiento verdadero con el error, la ciencia adquirió el carácter de actividad suprema, sobrepasando cualquier otra capacidad humana, incluso el arte. Que estaba basado en lo apolíneo y lo dionisiaco. Además, cabe destacar que, si una cultura fue construida sobre el principio de la ciencia, ésta debe sucumbir cuando comienza a volverse ilógica o retrocede ante sus consecuencias. Por ello, el arte no supera a la ciencia, pues revela claramente la calamidad de lo ilógico y toda reunión de piezas o construcciones artísticas no podrán adquirir un sentido universal. ¿Cómo se entendía la tragedia antes y cómo se la comprende ahora? El autor menciona que en la antigüedad se consideraba la tragedia como un coro dionisiaco que, una y otra vez, se descargaba en un mundo apolíneo de imágenes. Además, lo que buscaba emitir era drama. Por otro lado, se ve a la tragedia como la representación de una acción seria, cuya gravedad invita a liberar los sentimientos de compasión y horror en el espectador. En la actualidad, la tragedia es comprendida como la exaltación del sufrimiento humano, donde el individuo se enfrenta a los obstáculos que se impone él mismo y su entorno, y tiene una finalidad que él considera beneficiosa. ¿Qué rol cumple la racionalidad en la desaparición del pensamiento trágico? La racionalidad es la capacidad que tiene el ser humano de usar la razón y no dejarse llevar por sus emociones o intuición. También, la racionalidad colabora en la desaparición del pensamiento trágico, ya que, como se explica en el texto, un personaje individual se presentaba al comienzo de la pieza y contaba quién es él, qué es lo que antecede a la acción, qué es lo que hasta entonces ha ocurrido, más aún, qué es lo que ocurrirá, provocando en el público que el tratar de descifrar el problema sea todo lo que les preocupe a lo largo de la obra. Por ello, está perdido el efecto de incertidumbre. Es por esto que se menciona que entre más el espectador deba realizar cálculos sobre lo que va a pasar en la obra, le resultará imposible sumergirse del todo en el sufrimiento y la actuación de los personajes principales. ¿Qué función cumple el arte en el mundo apolíneo? El arte en el mundo apolíneo cumple la función de expresar los estados apolíneos, tal como se evidencia en el caso de la música. Además, busca representar la belleza del mundo por medio de un ambiente pacífico, en el cual los individuos pueden escapar del caos de su realidad. La música también resalta el orden y la razón. Lo apolíneo expresa las formas acabadas y bellas que se manifiestan en las artes figurativas. ¿Qué papel se le otorga a la música en el texto? La música está presente en el mundo dionisiaco y apolíneo. En el primero, la música cumple el papel de expresar y reflejar dolor. Además, los elementos que constituyen el carácter de la música dionisiaca y por tanto de la música como tal, es la violencia estremecedora del sonido, la corriente unitaria de la melodía y el mundo completamente incomparable de la armonía. Por otro lado, en el mundo apolíneo, la música ya era considerada como arte y conocida como oleaje del ritmo, la cual exponía los estados apolíneos. La música de Apolo era arquitectura dórica en sonidos, pero en sonidos solo insinuados, como son los propios de la cítara.